¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a una nueva Chico Crisis número 2. En esta noche vamos a estar hablando sobre el miedo. Esto ha sido lo último que he estado pensando, pero ¿qué es el miedo? Es esa sensación que a veces nos paraliza, nos detiene, pero en algunos momentos también nos impulsa. El miedo se manifiesta en formas físicas, en mi caso manos heladas, brazos débiles, un nudo en el estómago. Es nuestro cuerpo preparándose para lo desconocido. Pero a veces me pregunto, ¿qué haríamos nosotros si no tuviéramos miedo? Entonces yo siento que de ahí nace la frase, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito porque siento que nuestra única limitante en esta parte está acá, en nuestra cabeza. Somos nosotros mismos nuestra propia limitante en algunas circunstancias. Hay veces, y demasiadas, en las que yo he sentido que siento que soy mi propia piedra. O a veces me pongo trabas, como por ejemplo esto. O sea, a veces grabar videos es como digo, ya, lo voy a hacer en la noche, pero siempre me pongo alguna excusa o algo. Pero en esta ocasión, no, esta ocasión estoy rompiendo la mala racha y estoy acá, al frente de mi cámara. Yo creo que el mejor tip es hacerlo con miedo. Sí, con miedo. Porque cuando avanzas, aun cuando las piernas te tiemblan, cuando tienes un nudo en el estómago, es ahí cuando conquistas el miedo. Si tienes miedo es porque esa situación o cosa realmente te importa. Miedo e importancia son dos cosas que siempre vamos a tener en la vida. Pero la idea no es eliminar como el miedo por completo, sino aprender a coexistir con él. Así que la próxima vez que tengas miedo, ya sabes, avanza con miedo. Porque cuando ambos se juntan es cuando realmente alcanzamos nuestros mayores desafíos. En este caso yo quiero relacionarlo, o más que todo yo lo relaciono con este cambio o adaptación que hay de contenido. De un contenido más express, que es por ejemplo los videos que se suben a TikTok. O sea, yo antes estaba acostumbrado a los videos un poco largos de YouTube de, no sé, 5, 7, 8, 10 mil. Entonces creo que las cosas nuevas a veces asustan. Y eso es lo que le pasó a Jack Conrad de Babylon. Quiero hacer este paralelismo que pensé cuando estaba viendo la película la semana pasada. Babylon es de 2022, así que no espero spoilear a nadie. Pero para hacerlo más sencillo, Jack Conrad era un actor así que estaba en su prime del cine mudo. Sin embargo llegó ¡Pam! El cine con audio sincrónico. Entonces él tuvo que adaptarse. Tenía que saber adaptarse a ese cambio. Porque él estaba acostumbrado a actuar, como decirlo, sin diálogo obviamente. Entonces este cambio le afectó demasiado. Ya que las películas que empezó a hacer con audio sincrónico fueron un fracaso. Es ahí donde él se bajoneó, estaba muy mal. Y llegó a ¡Pum! Entonces cuando vi ese desenlace o ese desarrollo de personaje que él tuvo. Sí me asombró y sí traté, como en este caso, de relacionarlo con este cambio de contenido actual que hay. Que todo es mucho más rápido. Si algo te aburre ¡Pam! Lo deslizas y ni siquiera viste uno o dos segundos de una persona que se demoró haciendo eso, no sé, días. Entonces eso asusta. Pero nada, es cuestión de saber adaptarse, saber manejar esa parte. A lo cual también me llevó a pensar de que tal vez los videos rápidos, como de TikTok, nos acostumbran a ese contenido express. Y no sé si a ustedes les pasa. A veces a mí me cuesta terminar de ver los videos de YouTube. Que duran 10, 7 mil, 5 mil. Porque es como me acostumbré a algo como tan rápido y ¡pa! ¡Deslizo! No sé. O a veces con las películas. Muy poco, pero sí en alguna que otra ocasión me habrá pasado eso. No lo sé, nos estaríamos acostumbrando a el contenido muy rápido. Yo lo dejo ahí. Yo creo que acá cierro esta chicocrisis, este pensamiento del miedo. Así que nada, gracias a las personas que se quedaron hasta acá. Y bueno, trataré de subir más videos. Sí, voy a tratar de subir más videos. Más que todo como para soltar lo que hay acá y ¡pam! Dejarlo ahí y poder seguir con mi video tranquilo. Y la verdad que debería hacer más tutoriales para Premiere y After Effects. Últimamente estaba usando Da Vinci. Es cierto. Da Vinci, me estás cambiando la vida. Te amo. Regresamos. Así que, con fe, déme un poco más de tiempo para ver qué tutorial subir. De este video, a sacar clips y a subirlo a TikTok. Nos vemos en una próxima Chicocrisis. Hasta luego.